¿Qué más gamers? Bienvenidos a un nuevo video de Castlevania 2, donde vamos a enfrentar a cada uno de los jefes sin recibir daño. Lo que haremos en el primer enfrentamiento será saltar y utilizar el arma principal con el propósito de destruir su guadaña. Seguimos avanzando hacia adelante, volteamos la mirada, destruimos su segundo lanzamiento con la guadaña, hasta que el oponente, al recibir tantos golpes, podamos conseguir llevarnos la victoria. Lo recomendable en el segundo enfrentamiento es entrar en la habitación para que rápidamente podamos saltar y lanzar la daga dorada, la recompensa que nos dan por vencer a la parca. Si todo sale bien, conseguiremos inmovilizarlo y repetir el mismo movimiento hasta sacarlo de la escena, llevarnos la recompensa y a prepararnos para combatir en el siguiente escenario. Nada más nos queda enfrentarnos al jefe final. Será sencillo derrotarlo si aún conservamos la daga dorada. Esperamos a que toda esta escena se lleve a cabo. Apenas haga acto de presencia, lo atacamos con todo lo que tenemos. No importa lo que vaya a hacer nuestro enemigo, si estamos cerca de la puerta, por más que quiera hacernos daño en corta distancia o sencillamente utilizando habilidades de larga distancia, podremos defendernos correctamente si contraatacamos con la daga dorada. Y ahora que lo tenemos inmovilizado, nada más es cuestión de esperar a que pase el efecto del arma secundaria para poder continuar atacándolo y así sacarlo de la escena. Son oponentes que realmente tienen bastante resistencia, muy persistentes a la hora de combatir, pero sabiendo lo que van a hacer y conociendo sus debilidades, podemos aprovechar las herramientas que nos dan a esas alturas del juego para dominar cada uno de los enfrentamientos, tanto para los enemigos de rango inferior hasta oponentes de rango superior. Nada más nos queda disfrutar del momento. Hemos utilizado correctamente el arma principal contra la parca, y en el caso de los dos últimos enemigos de alta prioridad, los derrotamos con la recompensa que nos da el primer jefe. Bien podemos utilizar en aquellos enfrentamientos el arma principal, golpearlos las veces que hagan falta hasta eliminarlos, pero la idea en cada uno de esos escenarios es aplicar una buena estrategia que nos permita eliminarlos con mucha rapidez, y así tener el derecho de llevarnos la victoria en cada uno de ellos, aprovechando todo lo que nos ofrece dentro del juego. Y si deseas conocer la posición de cada uno de los objetos de valor, las armas que nos van a ayudar para llegar hasta el final de este gran título, los invito a ver la guía completa al 100% obteniendo el final bueno, cumpliendo con el reto de no recibir daño. En esto gente, agradezco el tiempo que le has dedicado al video, y si te gustó, dale like, suscríbete que eso me ayudaría un montón. Hasta la próxima.